Esto me lo gusta en este video, lo voy a estar grabando en los videos seguidos en el rancho y aquí lo voy a empezar a grabar también en las tierras, que la gente lo está pidiendo y pues Estaba quedando la cosa, miren aquí vamos a hacer bailar y guayadero lo vamos a hacer también miren ahí van quedando, aquí donde se mete el caballo aquí no lo vamos a hacer jajaja pinche, no, si va a bailar el hija de la chingada ya marca, mira vamos a ver un garbancito que está para acá y después vamos a ir a ver frijol a ver el cabrón, y le llevan los elotitos dos por mata, ojalá que sí tenga todas dos por mata ¿Qué tal mi gente? pues aquí vamos a ver este nuevo video es que vamos a tratar este video, se va a tratar un poco lo que hagamos bonito el día de hoy aquí nos va a tocar andar en el rancho ahorita vamos a ir a compartirle, le voy a grabar un pedacito del frijol en el video que le he grabado antes, cuando andamos andando al frijol como ir para el rancho también, porque están haciendo unos bailareros allá para los caballos el siguiente video me lo voy a estar grabando en el rancho y aquí lo voy a pasar a grabar ya también en las piernas que la gente no está pide pide pues lo que la gente diga también pendiente y ya no le decimos que somos aquí vamos saliendo al cuarto de Chapo Cana me está hecho chiche y grito a ver que está haciendo bien que ruido viejón vamos comiendo uvas estás comiendo uvas falando papi qué bonito te ves, vámonos pues juega viejón juega felicitaciones de mi gente, aquí venimos llegando rastro vamos a hacer enchiladas ahorita conmigo y con la mujer que le tocaba comer enchiladas aquí venimos y nos vamos a cortar unas cebollas fíjense para que vean nomás ahí andan los plebes, emocionados también en los motivos allá vamos a mostrar para allá también donde están haciendo los bailareros, los caballos aquí van a pasear a los niños en la carrecita, en la monta Diez en la carrecita, en la carrecita, en la carrecita lleva a los jefes, en la carrecita, en el área de la carrecita ¡Venganpe! venga, diez en la carrecita venga, venga Máscilla venga venga, venga venga, venga venga, venga 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 Bueno, pues no tienen que grabar otro video del rancho hace poquito, no? Fíjense como crecen los coches parece que lo están enfriando por ahí es mejor de la chimera esta venga, este que es muy rápido déjenlo a ver ustedes, déjenlo en su comentario miren aquí están quedando la mera para que vean como van a estar los bailaderos están quedando la cosa miren aquí vamos a hacer bailaderos y bailaderos lo vamos a hacer también miren ahí van quedando aquí donde se mete el caballo aquí no nos vamos a meter a este lado porque se puede lastimar el caballo ahí a ver de aquí, de acá los caballos y vamonos, tal, tal, tal hicimos dos, este es uno aquí está otro, de aquí nos lo vamos a bañar vamos a ver si metemos un pollo aquí también para bañarlo otro video que hagamos, si le echamos pin aquí le ponemos un hule, vamos a ver que le vamos a hacer y ahorita vamos a ver si metemos una yegua te lo vamos a mostrar este día, entonces primero vamonos a lo que sigue, vamos a cortar cebollas para comernos la enchilada aquí nada de que vamos a ir a comprar cebollas a la gente, aquí mismo las agarramos entonces vamos a ver nomás la que esté más buena este, está picoso pero yo creo que están todos en reloj miren vamos a ver si hay otro más grande motos son dos huejitas o tres donde nos vamos este también está buena este es el chapucani y siótelas a verlo bien, a los dos manos a verlo ya te lo veo como bueno ahora vamonos a lo que sigue gente de temprano anda si costeo el chapucani el chapucani, el chapucani de la gente estamos pintando el rango también a ver la gente, vean como va quedando ay que bonito ramos de flores de trato estos si me gustan ay viejón están haciendo la masa gente para hacer las tortillas para las enchiladas así va quedando la casita gente ya lo habían visto en los videos anteriores como va quedando bonito pintado y todo el quimene algo bien vende mi compa chicoteado aquí está la reina que cuida el rancho el agüito para café y todo el quimene que va a hacer ahora? voy a limpar el chile a ver este que quiere decirle la gente que chile es? el chile guajillo, el chile pasilla le eché agua, le eché medio cebolla le eché poquitos noces y pimienta hay cebolla verga de las nuevecitas le eché medio cebolla quiere mi suegro a los niños le hice una jaula para que vengan los conejos se acuestan con ellos, se revuelcan todo en el pasto a la estatura de ellos mira veanlo ay que chulada ay mi muñeco esta hermosa ay de quien es? son tus conejitos papá mira la jaulona que va al cien va hijo hasta el grande de mete mira ya digo que yo siempre me gusta freírlas y luego hay que hacer el chile pero pues toda la gente mas la viecita pero me gustan mas así porque me gustan mas doraditas mas doraditas mas doraditas mire gente así se preparan las ricas y deliciosas hay gente que le gusta con puro queso a mi me encanta la enchilada mira hay otras que le echan hasta cebollita y todo por dentro estas son las mías? ah pues con permiso digo monchito vamos a comer vamos a empezar a fumar las enchiladas que tal cafecito todo ahorita vamos a hacer cafecito a ver si no me gusta tomar la coca vamos a ver si como estan vamos a hacer un poquito de cebollitas y que como quedaron? la verdad quedaron bien buenos el chile si quedó bien buena mujer cierto? quedó bien buena semana? algo bien ahorita les dejo compartiendo lo que hagamos después de comer gente de aqui venimos para compartirles estos aquel lado de la cartera estas otras praderas donde metemos tambien el ganado la estan regando y el agua viene cayendo para aca mire no se desperdicia aqui viene cayendo el agua para aca y hay tres tubos por el de la compuerta se rega aqui esta pradera ahi esta cayendo el agua y el tubo aquel lado que ahi se esta cayendo el agua tambien se esta regando aquella pareda tambien de aquel lado mire nomas la mulona esta la que le va a hacer competencia a la camila de ranchero 95 dijo ranchero que ya que tenga los dos años y medio ya la vamos a empezar a montar esa la caga rano? si la burrita esa donde la compro? si la regaló marie mira que burrita gente aqui esta lo que le estamos dando a las vacas garbanzo, maris y sorgo ahorita les vamos a mostrar como esta quedando ya molido aqui como esta quedando todo molido aqui va quedando todo molido el grano y aqui donde estamos haciendo la revolución de las de las pacas aqui esta la moledora y aqui va quedando molido todo el bailajero para que miren como si baile la yegua o no baila que se ve la siguiente aqui se la voy a mostrar ahorita aqui estamos morando la yegua vamos a ver si lo entendemos o no aqui el bailajero esta que vamos a entender aqui no falta pintarlo vamos a ver si va a bailar o no nunca le ha metido a los palos es la primera vez jale jale la vamos a ir enseñando y la vamos a estar grabando el video seguido para que vean cuando ya esta saltando machino aqui no estuvo bien pendiente esta un poco flacona la yegua y la gente la vamos a ir enseñando como va quedando ahora que la vamos a tener bien el tiro dice el viejo este que que baila de arriba dicen que el ha bailado ahorita vamos a decir cierto miren nomas quiere bailar la hija de la chingada nunca le hemos hecho a los tubos ni nadie la primera vez que creen ustedes que trae potencial o no que opinan si le trae potencial o no la yegua miren 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 esta algo ya en la pinche de bonas hay batalla para tomar por los coches miren miren asi en caliente ni batalla mas esto la vamos a lavar porque tenemos un coche aqui miren esta hora de como va quedarte que la lavemos vamos a lavar esta hora vamos a ir a lavar va a quedar limpia no me contesto que mas tarde lo ha marcado si me estoy muy chiquito para comprarse lo menos poco por meterlo aquí esta como va aquí esta solo pues vamos a ir a lavar jamón mas perro aqui estamos vallando y esta como me llenito vamos a tener cien mas perro estamos viendo que ni que hay que irse a la escuela uno viejo a gualajara vamos a mandarlo para allá para que lo enseñen miren gente que le falta al viejo para andar en la motaronera estudia perreo eh estudia pa van a decir que ya de grande agarraste moto que andas copiandole a la gente porque anda en moto cuando esta grande esta chiquita ya tiene una de 2 y tiene una de 4 es el viejo vallalo como lo va a hacer como lo va a hacer la quiere reparar parten al asiento parten así así con la mano abierta es el viejo vallala desde chiquito como la vallalo subete con el vallalo subete con el vallalo subete con el vallalo me va como el vallalo 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 mira el vallalo vea como que me riuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu vallal 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 no asi no te los vamos a apriar porque tiene eso vallal vallale no no Papá esta loco Si te gustan los cobayos o no papá? Si no, 8 no está Que tanto? Tu lo juegas a tener el tiro? Gente aquí andamos ahorita viendo las tierras miren Andamos por los caminales Aquí andamos regando estos maizitos Vamos a ver las simbretas que están por acá Las vamos a compartir aquí en este video Esta bonito el cabrón Esta tiene bola, ahorita no vamos a parar para que la miren bien Ay me tata Este miren, andamos viendo la siembretita aquí Tiene más chimo, miren Ver más Este vamos a ver el frijolito también que le grabamos un video Cuando recién andamos sembrando el frijol Un poco allá, se alcanza a ver un poquito nuestro pueblo Este frijolado es de mi cuñado miren Y lo vamos a mostrar ahorita También vamos a parar para que lo miren ahorita Abrimos gente para que venga la siembra Para que sepa de la siembra venga Mira el viejo A ver si tiene jotales Ahí está la gente, si se mira Vean los jotones que tiene Está algo lleno Está bueno los frijolitos si Dios quiere lo hay bien Ojalá que existen todos los jotes Cinco granos por mata Y tiene buen crecimiento Miren Algo bien, vamos a checar los jotes Y ahorita los seguimos compartiendo Bien pendientes Miren Andamos bien ambientados gente Vamos a mostrarle también el maizal que tiene por aquí mi papá ahorita Que miren el maizal que tiene el viejo Miren gente aquí está el maizal de mi papá ya van a ver elote muy pronto voy a mostrarle a maizito y se lo voy a mostrar ahorita a ver el cabrón, ahí van los elotitos dos por mata ojalá que así tenga todos los dos por mata miren dos por mata tiene pronto en este día tenemos otro video tenemos otras tierras que hay elote vamos a cortar elote para hacer una tamaliza se lo vamos a compartir para la gente que no sabe aquí todo alrededor del tamarindo hay siembras, a vuelta redonda miren gente este frijolito se mira que tiene menos cargado ahí se alcanzan a ver en parte hay un detrinoja donde está más bueno y aquí se secó más por lo del agua ahorita también lo voy a compartir la otra tierra de mi papá que también de aquí nos fuimos para allá para ver cómo están los frijolitos este se lo comparto ahí es garbazo también y allá también es maíz también hay un bonito el híjula sin caer este también es y aquí a un ladito del garbazo también están los maizitos estos lo están regando estoy corriendo aire maschín gente miren ahí está el maizito aquí hay elote ya estamos agrande el elote me encanta apreciar miren nomás los elotes y se alcanzan a ver aquí ya no tardan al salir para los tamales o están en el punto ahorita ya le estamos echando agua y va corriendo el agua la gente de aquí por arriba pasa la costera y nosotros pasamos por abajo también podemos pasar por el agua por aquí me acuerdo una vez primo se me quedó ahí una llanta de la nodriza miren gente todo aquí podemos cotorrear un día luego ven y grabamos un video aquí miren ahí estamos a pasar por el agua cuando vengamos de acá de las tierras de aquí detrás y aquí es donde me subieron la loma no me acuerdo si vieron el video gente y este frijolito de mi papá también miren allá abajo como que no nos vamos a casarme porque está todo cerrado aquí el frijol allá está la otra tierra cuando venimos que estaban sembrando y aquí todavía no se sembraba pero si va aquí irendo tiene jotales o lo verga aquí vean ahí va la cosa no algo bien este todavía no se le cae la hoja ni nada miren este debe de tener como tres meses porque el agua tiene pasaditos tres meses se demoraron el 20 de octubre a ver si va a sacar por una cocina de mi papá aquí pero se perdi a colectearle un costalito aquí este frijolito también es de mi papá algo bien y aquí enseguida tenemos garbanzos que eso no se pondría en cámara de aquí chico ahí va este frijolito ya va cayendo el frijolito este frijolito tiene machimbola ahí va el cabrón ya va cayendo con la cortadora y eso ya la pegaron ahorita voy a llegar aquí con mi papá a ver si esta pegada me vengo, dar un besito, ni a Santana llegabas cabrona que primo nos metemos al agua o no? no recio despacito quisimos abrir recio el agua para arriba lo hubierta primo que primo hey pegó y es machín esa madre que tiene? pegó te cagaste? pegó no? no lo esperaba nomas andamos por un cenando este verga vamos llegando a la casa gente y nos vamos a chingar esta tortita y Lalo ya comió el verga no nos esperó miren gente le voy a compartir miren esta es para cortar las cabeceras lo usamos ahorita o en tierra en vez de donde la cortadora no entra mira mi compa Lalo hay un pendiente Lalo le digo la gente que esta cortadora donde la cruzaban antes ma? ah si de las primeras para cortar y ahorita la usamos para cortar cabeceras y en tierras que en vez de no entra la cortadora que hay muchas piedras que está muy perudo está muy duro o algo entre esta y acá está la cortadora con la que se cortan los garbanzos ahora esta es la reliquia que tienen acá afuera del tengamán de nosotros y la matona esta de sorgo es la reliquia que compró mi papá para tener aquí miren vamos aquí le vamos a echar la otra cortadora y esta adentro los plebes ya andan alistando las treadoras también porque ya mero se van a usar miren esta es la cortadora que se usa para cortar el garbanzo es de 6 surcos y para cortar el frijol también como pueden ver esta es la banda aquí le está abriendo camino enfrente y la barra es la que va cortando que va por abajo de la tierra y esta es el rodillo que lo va aventando para arriba este lo va aventando para arriba y esta es la banda que va haciendo el chorizo bien pendiente gente después la hemos grabado unos días más de las treadoras ya como la andan alistando y con el de las treadoras para que le explique bien todas las cosas ahí esta y Lalo anda robando cámaras que andan prendiendo las treadoras aquí los plebes esta es una que le esta haciendo? se va a quitar? y eso? ah y cuando trilla maíz se la vuelve a poner? ah ahora viste gordito que esto se lo tiene que quitar cuando trilla frijol para que no lo quiebre y cuando trilla maíz se la pone el viejo bueno gente pues aquí ya nos vamos a ir a a echar unas vueltas le quería grabar lo de la cortadora y pues aquí vamos a finalizar el video de mi compa Lalo no olvides suscribirte activar la campanita comparte el like esperamos que le guste y sea salgado vamos a grabar esta grabando un video mas seguido de la de la siembra y de todos los cortes porque ya se van a venir mas chido los cortes y las frías bien pendiente perrío bien pendiente y gracias a vos lo ponido ahí nomas